Estas son las 8 de la mañana con 33 minutos y avanzamos con más en esta primera edición de Poder Informativo. Me da gusto recibir en los estudios del Grupo BX al delegado de la Secretaría de Economía aquí en Tabasco, Leopoldo Díaz Aldecoa y también a Ricardo Poer y Cervantes Utrilla, él es el director general del Servicio Nacional de Empleo en Tabasco. Bueno, ambos bienvenidos, muy buenos días y es que vamos a platicar de la Estrategia Nacional de Inclusión que es un programa a nivel federal que se aterriza a los estados en coordinación entre los gobiernos estatales, las dependencias federales y nos vienen a hablar un poco de ello. Muy buenos días, sean bienvenidos. Muy amable, muchas gracias. Buenos días, muchas gracias, la verdad que es un gusto y un privilegio estar aquí y poder platicar de este tema tan importante. Hay diversas mesas, ¿no? ¿A ustedes les corresponde la número seis a desarrollar? Sí, a mí me corresponde la mesa número seis. Hay siete mesas. Está la mesa de educación, la mesa de salud y seguridad social, la de vivienda, la de alimentación, la de ingreso-precio, justamente la mesa número seis, que como ya decíamos, es de inclusión laboral y productiva, y la mesa número siete, que es de comunicación. Esas son las siete mesas que integran lo que es, pues, este, en el estado de Tabasco, el esfuerzo de la ENIC, la Estrategia Nacional de Inclusión, que, bueno, pues, finalmente lo que busca es atacar un problema fundamental, un problema que a todos nos lastima, que es el de la pobreza. Y en ese sentido, pues, este, Coneval, que es la institución que mide, establece los lineamientos y criterios y mide la pobreza en México, pues, lo hace a través de seis, se identifica seis carencias sociales, ¿no?, que es la de ingreso, como ya decíamos, rezago educativo, acceso a servicios de salud, acceso a seguridad social, acceso a alimentación, calidad y servicios de vivienda, y acceso a servicios básicos de la vivienda. Estas son las seis carencias sociales con las que mide Coneval, identificando que, bueno, en México, según los propios datos del Consejo, tenemos cincuenta y tres millones de mexicanos que viven en pobreza, diez millones en pobreza extrema, y sesenta y dos millones tienen ingresos insuficientes para comprar la canasta de alimentos, bienes y servicios básicos. Entonces, nos enfrentamos a un reto enorme, a un problema enorme, y por eso es necesario la federación y los estados de la república han integrado esto que se llama la Estrategia Nacional de Inclusión, justamente para ir atacando este grave problema y para ir identificando a través de lo que se denomina el panel de control, que es donde se van subiendo los resultados de los esfuerzos del trabajo que hace cada una de las organismos, dependencias, instituciones, que participamos en esta tarea. Si me permites, Ángel, yo también quisiera comentar que efectivamente este es un esfuerzo, es una estrategia nacional que de manera coordinada entre los gobiernos de los estados y la federación se viene estableciendo, como bien decía Ricardo, siete mesas de trabajo. A mí me toca participar en dos de ellas, una con Ricardo, que él preside, que es la inclusión laboral y productiva, y la de ingresos precios, que la preside el secretario de la ESDET. Y en estas dos mesas formamos parte como Secretaría de Economía para hacer los trabajos que, en función de las políticas públicas que la Secretaría de Economía tiene, podamos cumplir los objetivos trazados en cada uno de estos grupos de trabajo. Dentro de esos objetivos, delegado, se habla de que puede garantizarse la estabilidad de los precios, que no haya exabruptos justamente en los incrementos. ¿Se puede garantizar esto para no lastimar la de por sí economía endeble que existe en Quintabasco? Sí, por supuesto. En la parte, en esta mesa de ingresos precios, justamente la tarea es de manera coordinada con el gobierno del estado, con la Profeco, y por supuesto con el SNIM, que es un organismo del gobierno federal que está coordinado por la Secretaría de Economía. Tenemos un monitoreo diario de los precios de la canasta básica y en las cuales, en este equipo de trabajo, se definió una lista de la canasta básica tabasqueña, en la que también monitoreamos de manera cotidiana cuál es el comportamiento de los precios de estos productos. De manera que, a través de la Profeco y del SNIM, estamos garantizando al consumidor tabasqueño que haya suficiente abastecimiento de estos productos y, sobre todo, estamos viendo que el comportamiento de los precios en el mercado correspondan a las condiciones naturales de comercialización. Sí, porque no faltará el vivillo que quiera tener un precio distinto, más elevado, y que obviamente no permita que las familias puedan tener, poder adquirirlo, por la falta de recursos, hasta muy grande. Sobre todo, combatir aquellas conductas atípicas que puedan generar desabasto o que puedan distorsionar los precios de comercialización. En este tipo de conductas desleales, afectando al consumidor, por supuesto, la Profeco tiene todos los reglamentos y las disposiciones legales que permite sancionar al comerciante que esté teniendo ese tipo de conductas. Dentro de esta Estrategia Nacional de Inclusión, hay términos que dicen garantizar el acceso a servicios de salud, garantizar el acceso a los servicios de educación. Esto me llama la atención de garantizar. Quiere decir que, aunque están de forma gratuita, no todos tienen el acceso, se condiciona, o qué es lo que impide que las familias, de manera general y plena, puedan acceder a estos servicios. Bueno, justamente la idea central de la ENI es garantizar los derechos sociales. Si hablamos de educación, la educación es un derecho, la salud es un derecho, la alimentación es un derecho, la vivienda, tener acceso a la vivienda y una vivienda digna es un derecho, como lo es también el derecho al trabajo. En ese sentido, lo que se busca es garantizar estos derechos. Y efectivamente sabemos que vivimos una sociedad muy desigual, es uno de los graves problemas que vive nuestro país, una sociedad muy desigual, donde la distribución de la riqueza deja espacios donde mucha gente está en condiciones, como ya lo decíamos, de pobreza o de pobreza extrema. Al estar en esas condiciones, efectivamente su posibilidad de acceder a estos derechos se ve limitada. Son personas que están en una condición de vulnerabilidad. Y en ese sentido, justamente, como ya lo decía nuestro querido delegado de Economía, el delegado federal de Economía, aquí el licenciado Polo, hacemos ese esfuerzo conjunto, sumamos el esfuerzo para entonces poder tener los mejores resultados. No se trata pues que cada quien vaya solo por su cuenta, sino se trata de hacer esa suma. Por eso nos reunimos en estas mesas para ver las estrategias que sean las mejores, privilegiar tal vez algunos programas sobre otros, aquellos que nos estén dando mejores resultados en beneficio de la población, que finalmente es a quienes nos debemos y a quienes debemos de atender. Y nuestro trabajo va enfocado para mejorar sus condiciones de vida. Entonces sí, efectivamente, no todos pueden acceder de igual manera a estos derechos. Y la tarea es justamente ir rompiendo esa brecha, irla haciendo cada día menor para que haya más equidad, para que haya más equilibrio, para que haya más justicia social y para que entonces, pues también como sociedad podamos avanzar y desarrollarnos de mejor manera. Eso también permite obviamente revisar las estrategias, ¿no? Por supuesto. Y permite también no ser rígidos, sino replantear quizás para ir mejorando. Por supuesto, claro que sí, por favor. Sí, y también, como bien decía Ricardo, lo que en estas mesas de trabajo logramos es hacer que las políticas públicas, los instrumentos de política pública, tanto del gobierno federal como del gobierno estatal, se puedan alinear para lograr más rápido los objetivos. Es decir, que no vaya cada quien por su lado, ¿no? Exacto, así es. Esa es la intención de estos grupos de trabajo establecidos en mesas. Ahora, estuvo un arranque, tiene también una meta, este, y ya se han tenido ya algunos resultados. Sí, por supuesto. De hecho, hace poco el Coneval hizo una medición de la pobreza en Tabasco y tenemos algunos indicadores, no sé si tú los tengas, Ricardo. Así es, yo traigo algunos datos, pero efectivamente cabe señalar que la estrategia surge, si no mal recuerdo, y tú me corregirás, Polo, por favor, en el 2016, y surge con lo que se denominó, fue la firma de un acuerdo de coordinación que se llamó Por un Tabasco sin Pobreza, firmado entre la Secretaría de Desarrollo Social y el gobierno del Estado en 2016. A partir de 2017 pasa a denominarse ENI, Estrategia Nacional de Inclusión, y es el nombre que mantiene en este año. Yo les puedo decir, por ejemplo, este es nuestro tablero, esto que traigo aquí, un formato, es lo que le llamamos el tablero de control, y pudiéramos decir que alguna de las instituciones, vamos a ver, por ejemplo, INAES tenía para marzo una meta anual, hablamos de proyectos en este caso, de 271 proyectos, y tenía 131 cumplidos, 5,985 beneficiarios. Eso estamos hablando a marzo, si vemos cómo actualizamos ahora a junio, pues ya la meta, si es 221, hay un avance 146, podemos ver pues la diferencia, eran 131, ahora son 146, 5,985 personas beneficiadas, y aquí también ponemos los montos de lo que se ha invertido, para junio, INAES ha invertido 39,314,358.98, mientras que para marzo teníamos una inversión de 31,386,513.39. Este es solo un ejemplo, ¿no? Así como aparece el de INAES, aparece en el caso de la mesa número 6, quienes la integran, por ejemplo, el Servicio Nacional de Empleo, el IFAD, la Secretaría de Economía, CDI, ¿no? Entre otros organismos, dependencias e instituciones que integran esta mesa. ¿Cuánta la población en pobreza extrema se ha ido reduciendo? Sí, claro, por supuesto, en Tabasco logramos sacar a 46 mil personas de su condición de pobreza extrema, desde el 2012 al 2016. El porcentaje de población en pobreza extrema pasó de 14.3% a 11.8% en este periodo. Es importante destacar que se revirtió el avance logrado en favor de la población vulnerable. Y yo creo que es conveniente también señalar de que precisamente en estas mesas de trabajo no solamente alineamos las políticas públicas, tanto estatales como federales, sino logramos establecer mecanismos nuevos que permitan ayudarnos más rápidamente a conseguir estos objetivos. Por ejemplo, como señalaba Ricardo, en el caso de la mesa que él preside, pues bueno, él lleva la parte estatal del servicio de empleo, en donde capacitan a los emprendedores, a aquel que tiene una idea de producir, y luego la eslabona con la participación del INAES, en donde hay recursos para esa población capacitada. Ellos también pagan esa capacitación, pero el INAES da recursos para equipar a esa idea del emprendedor y poder lograrlo incorporar al mercado formal de trabajo. Es decir, no solamente los capacitan, sino también le dan las herramientas para que puedan ir emprendiendo. Vamos engarzando los distintos eslabones de las diversas políticas que el gobierno estatal y federal tiene para ir llevándolo desde la idea de emprender hasta poder lograr que puedan tener su empresa en operación. ¿Y se le da seguimiento? Claro, por supuesto. Por supuesto. Hay un acompañamiento. Sí, aquí, como bien se está señalando, hay una articulación. Eso es fundamental, eso es muy importante. Si nosotros no trabajáramos de esa manera, pudiera ser que tuviéramos resultados, pero los resultados, obviamente, serían mucho menores, no alcanzarían realmente el propósito. Si aún así es difícil, porque la demanda social es enorme, imagínate que si no hubiera ese concatenamiento, ese trabajar de manera conjunta, ese de irnos apoyando en las diferentes políticas públicas que tienen espacios en donde se encuentran en beneficio de la sociedad. Ciertamente, por ejemplo, el Servicio Nacional de Empleo, el Servicio Nacional de Empleo Tabasco, que ese es el nombre oficial, tiene programas para apoyar a aquellas personas que, como bien se decía hace un momento, tienen espíritu de emprender, saben sobre una actividad productiva, pero no tienen los recursos para poder iniciar ese micronegocio, ese pequeño negocio. Nosotros se los damos. Pero también, aquellas personas que no saben desarrollar una actividad productiva, nosotros les enseñamos cómo hacerla. Tenemos una gran cantidad de cursos de autoempleo, cursos de capacitación para el empleo, que les permiten, pues, contar con herramientas que, aplicándose, haciendo el esfuerzo, el compromiso, ellos pueden ir mejorando día con día sus condiciones de vida. Este año desarrollamos 220 cursos en el programa BKT y apoyamos a 188 iniciativas de ocupación por cuenta propia, que son justamente esto que nos dice el licenciado Polo, estas personas que tienen ese espíritu de emprender. Entonces, son 188, nosotros la nomenclatura que tenemos es iniciativas de ocupación por cuenta propia, pero hay que decirlo, son 188 nuevos negocios en el Estado, que atrás de ellos hay más de 400 personas que están iniciando ese esfuerzo en una carnicería, en un salón de belleza, en un taller mecánico, en un consultorio dental, en fin, es una gama amplísima la que nosotros apoyamos a esos pequeños emprendedores, que, insisto, tienen el espíritu, pero no tienen el recurso. Ahí es donde entra el Estado y se amalgama con INAES, con la Secretaría de Economía, con la Secretaría de Desarrollo Económico. Es el gobierno federal, ¿no? También. Gobierno federal y gobierno estatal. Vamos de la mano, eso es importantísimo decirlo. Ese sería, digamos, el primer eslabón de la cadena de valor, en donde está justamente apoyándose aquel que tiene una idea de emprender. Se le capacita en las técnicas productivas o en la administración, o en lo que bien ellos quieren hacer. Se les apoya con recursos a través del INAES y que es importante señalar que no solamente es en la parte urbana, también nuestros esfuerzos van a la parte rural, en donde hay una población muy significativa y en donde se han encontrado mucho talento y ganas de emprender. Y en este sentido, ahí se hacen estas primeras organizaciones productivas a través del INAES. Y con la Zagarpa, por ejemplo, también tenemos programas muy atractivos, muy importantes, que es para la generación del autoconsumo, donde se les apoya para poder tener su gato ganadero o su colmena, o su producción de pollos o huevos, etcétera. Y la prioridad inicial de este programa es el autoconsumo, pero después se le da la posibilidad de que produzcan más, de que crezcan, y luego viene la posibilidad de organizarlos en sociedades productivas rurales y vienen más apoyos para irlos eslabonando en toda la cadena de valor. Y esta es precisamente la importancia de esta Estrategia Nacional de Inclusión. La periodicidad de estas reuniones, de estas mesas de trabajo, ¿cada cuánto se analiza? Es mensual, todo va en función de las necesidades, ¿no? Ricardo, preside una y él nos puede señalar. Bueno, las mesas nos marca nuestra normatividad de la ENI, que tenemos que hacer por lo menos cuatro reuniones durante el año, ordinarias, ¿no? Cada una de las mesas ya tiene calendarizadas sus reuniones. La próxima mesa de inclusión laboral y productiva la vamos a desarrollar el día 27 de julio. Y bueno, tenemos programado una mesa extraordinaria ya finalizando el año. Las cuatro se programaron todavía dentro de lo que es los espacios en los cuales tendremos actividades administrativas fuertes todavía. Y vamos a hacer una última al fin del año, donde seguramente ya, pues justamente por estar ya cerrando tanto lo que es la administración estatal, la administración federal, pues será necesario hacer un último registro, un registro final de los esfuerzos que se han realizado en estas mesas. Y este, pues bueno, ahí está, ahí está este gran esfuerzo. Me parece muy destacable lo que nos decía el licenciado Polo, la importancia de haber, de esas seis carencias sociales, haber sacado a 46 millones. 46 mil, 46 mil, 46 mil, exacto, 46 mil personas de pobreza extrema. De 11 a 11.8, me parece. De 14.3 a 11.8. Así es. Entonces, eso es muy, muy importante. Ahora viene la nueva evaluación que hará Coneval, empiezan a hacerla en agosto. Y aquí aprovecho a pedirles a todos nuestros televidentes y radioescuchas que cuando lleguen a su casa a preguntarles si han sido beneficiarios de alguno de los programas federales y estatales, no es necesario que digan que no. No habrá temor de que digan, es que a lo mejor me van a quitar el programa. Eso es lo que pasa, eso es lo que pasa, ¿no? A veces existe ese temor y no hay por qué tenerlo, ¿no? Y lo que sí sucede es que nos distorsiona datos que pueden ser reales, valiosos e importantes, que reflejen pues todo este esfuerzo que se está haciendo en beneficio de la población, la realidad. Entonces, no es necesario, ¿no? Sí es un llamado, es un solicitarles que cuando lleguen a su casa les pregunten si ustedes han sido beneficiarios de los programas tanto de la Federación como del Estado, puedan decirlo y lo puedan decir incluso con orgullo, contentos, ¿no? De que, qué bueno, qué bueno que ahí ha estado el Estado mexicano, qué bueno que ahí hemos estado presentes, este, apoyándoles, trabajando en beneficio de nuestra gente, ¿no? ¿En agosto se va a hacer esta...? En agosto empieza justamente la evaluación, la evaluación, la evaluación que se hace cada dos años. La Coneval. La hace Coneval, entiendo que a través de encuestadores del Inegi, pero es Coneval quien hace la evaluación. Así que, no, debes de tener temor. No, 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 para nada, al contrario. Ahora que se aproxima el cambio de gobierno, a lo mejor me quitan mi programa, a lo mejor no digo nada y me quedo ahí quietecito. Pero otra ventaja importante es que independientemente de que tenemos estas reuniones de manera sistemática a cada determinado tiempo, tenemos la facilidad, porque pues estamos aquí en el mismo Estado, de tener las reuniones personales y las necesarias para precisamente generar el éxito en este esfuerzo, en esta estrategia nacional y consideramos, de acuerdo a los resultados, que en el caso específico de Tabasco, hemos tenido muy buenos resultados. Que además no participa solamente el gobierno federal y el estatal, sino también, tengo entendido, que organismos de la sociedad civil, las empresas y la academia también. Efectivamente, digamos que quienes llevamos el peso más significativo de esto, pues somos las instituciones federales y estatales, pero indudablemente la participación de la academia, la participación de los empresarios, ahí es fundamental, en el caso del trabajo, bueno, pues son quienes generan las vacantes, ¿no? Entonces, sí, hay un esfuerzo conjunto, incluso la participación también de los municipios, ¿no? Cuando bajamos estos programas, ya se decía hace un momento, no se concentran en Villahermosa, en el municipio de Centro, son programas que atienden a todos los 17 municipios y muy singularmente y muy particularmente a las comunidades con mayor grado de marginación. Muy bien. ¿Algo más que deseen agregar? Pues en principio, nada más agradecerte, Ángel, a esta hospitalidad y decirles a toda la población que nos hace favor de escuchar y de ver que se acerquen a las diversas dependencias, tanto del Estado como la Federación, porque no hay una oficina de Lenin, sino son las dependencias que hay para que... Sí, porque puedes decir, ¿dónde encuentro, no? Son las dependencias involucradas que son todas. Que son todas, exactamente. Sí, así es. Pues de mi parte lo mismo, agradecer muchísimo esta anfitrionía, me he sentido maravillosamente recibido, lo agradezco mucho, y es una gran oportunidad de podernos comunicar con la población, con la ciudadanía, a quienes nos están viendo y escuchando, desearles que tengan un maravilloso día también, mandarles un abrazo muy fraterno, y ya si me permites, abusando, ahora sí que abusando, comentarles que para el día 24 de julio, a partir de las 9 de la mañana y de las 9 a las 2, tendremos en el Gran Salón Villahermosa del Parque Tomás Garrido Carnaval, la Feria del Empleo, trabajando juntos por centro. Ahí, este, tendremos el evento protocolario a las 10 de la mañana, y están participando por lo menos 50 empresas. Siempre nos llegan un poquito más. Pero ahorita tenemos registradas 50 empresas y 60 plazas, 600 plazas. Entonces, aquellas personas que estén buscando empleo, tomen nota, 24 de julio, 9 de la mañana, el Gran Salón Villahermosa del Parque Tomás Garrido Carnaval, Feria del Empleo, trabajando juntos por centro 2018. Qué bueno, Ricardo, felicidades. Gracias. Muchas gracias a ambos. A propósito de esta Estrategia Nacional de Inclusión, agradezco la presencia del delegado de la Secretaría de Economía, Leopoldo Díaz Aldecoa, y también de Ricardo Puegris Utrilla Cervantes Utrilla, perdón, es el responsable del Servicio Nacional de Empleo en Tabasco. Nosotros vamos a la pausa y regresamos enseguida.